Qué bueno este vídeo. Era cuando Pedro Sánchez en el 2017 le pedía a Rajoy que dimitiera por haber testificado, por el caso Urte. Pero es un vídeo que retrata perfectamente a Pedro Sánchez. Parece que Pedro Sánchez se está retratando, siete años después. Por dignidad, por la dignidad de España, no por la suya, porque usted no tiene dignidad, dimita. Por la imagen reputacional de nuestra nación, dimita. Por los 47 millones de españoles, dimita. Porque la corrupción se ha instalado en Moncloa, señor Sánchez. La corrupción está calcomiento, Moncloa. Y la última del señor Sánchez es de Aurora Boreal. Pero qué bueno, qué bueno que haya puesto esa querella al juez peinado, amigos. Qué bueno. Porque se ha dado un tiro directamente en el pie, Pedro Sánchez. Se acaba de dar un tiro en el pie. No solo porque está utilizando la abogacía del Estado. Cosa que le prohíbe la propia ley. Atención. Le prohíbe utilizar la abogacía del Estado en casos de corrupción. Y además, Pedro Sánchez se identifica como un órgano del Estado. Cosa que no es un órgano del Estado, Pedro Sánchez. Pero es que, amigos, es más. Cuando hay, digamos, en litigio dos bienes jurídicos del Estado, la abogacía del Estado no se puede meter. Por eso el señor Rajoy, cuando le llaman a declarar, por el caso Gürtel, directamente va y declara, porque no tenía nada que ocultar. Y no utiliza la abogacía del Estado para atacar al juez de turno. Si es que esto, amigos, esto es una alimaña. Una alimaña que si no despiertan esas personas que tienen poca capacidad de reflexión y que les han metido el odio desde todas las sedes del Partido Socialista contra aquellos que no piensan igual, si no despiertan, se verán en la inmundicia, como se ven ahora miles y miles de venezolanos, amigos. Es que cualquier persona que esté vinando a Venezuela, que sepan que todo lo que pasó en Venezuela está pasando en España. Y ya lo último ha sido esa querella de Pedro Sánchez para intentar intimidar al juez. Por cierto, Pedro, que sé que nos quieres intimidar, pero que sepas que no lo vas a conseguir. Que nos mandes cochecitos a las 12 de la noche, que sepas que no lo vas a conseguir. Que no lo vas a conseguir. Y hoy, amigos, pues es un día que ayer ya anunciamos la exclusiva. Ahora, hazte huir, ya dijo que iba, lo dijo aquí en exclusiva en El Mundo al Rojo, a ver si lo señalan alguna vez los compañeros de la prensa escrita, que les gusta mucho ver El Mundo al Rojo porque luego todo lo que sale aquí lo ponen ellos como exclusiva, pero no, las exclusivas son cuando se da primero la noticia. A ver, compañeros, a ver si tienen en cuenta ese pequeño detalle. Oye, hoy las acusaciones han puesto todas al unísono querella contra Pedro Sánchez. Atención por malversación de fondos y por prevaricación. Vamos a ver el siguiente video. Vox ha anunciado este miércoles una querella contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en respuesta a la querella presentada por el jefe del Ejecutivo contra el juez, Juan Carlos Peinado. La formación de Santiago Abascal ha defendido la querella denunciando que Sánchez sigue prostituyendo las instituciones y usándolas para su interés personal, criticando así que el presidente del gobierno tramite su denuncia contra el juez, que instruye la causa contra su esposa a través de la abogacía del Estado. Aseguran que solo Vox seguirá haciendo todo lo posible para hacerle frente, mientras que participa como acusación popular en la investigación a la mujer de Sánchez. Ante esta querella, la ministra de Defensa, Margarita Robles, apunta que Vox utiliza la justicia con funciones políticos. Las querellas hay que hacerlas con rigor, como es con rigor la querella de la abogacía del Estado, estudiadas, analizadas. Lo que está claro es que Vox no le interesa nada las cuestiones jurídicas. Vox está en esta querella contra Begoña Gómez y contra las personas con una finalidad claramente política. Además, otra de las acusaciones en el caso Begoña Gómez, Acte Oír, ha presentado también una querella contra el presidente del gobierno por un presunto delito de malversación, al igual que el partido político Justicia Europa. Pues ahí lo tenemos, amigos. Vox, Justicia Europa y Acte Oír se han querellado contra Pedro Sánchez por esa querella contra el juez peinado. Y es que, dice la señora Robles, es que es increíble, la señora Robles que es una juez, era una juez respetada. Dice, bueno, la abogacía del Estado hace las querellas con todo el rigor. ¿Con cuál rigor? Con el que le dice la ley que tienen prohibido utilizar la abogacía del Estado cuando sea para casos de corrupción? O cuando hay conflictos del bien común? Y aparte, se está utilizando la abogacía del Estado para defender al Pedro Sánchez esposo, no para el Pedro Sánchez presidente del gobierno. O sea, no se puede estar utilizando peor la abogacía del Estado. Utilizando recursos públicos para un bien privativo, que es de Pedro Sánchez. ¿Por qué es que Pedro Sánchez es testigo en todo esto? ¿Cuál es la prevaricación? Porque le haga testificar si estuvo usted en dos reuniones de dos imputados. Si ha sido escrupuloso el juez peinado. No, pero él intenta, pues, enfangarlo, intentar luego el señor Camacho hacer una recusación aprovechando esto e intentarán, pues, paralizar el proceso. Pero lo cierto, amigos, que han salido las acusaciones todas al unísono directamente a darle un golpe, un golpe de mano a Pedro Sánchez. Porque es que el esperpento Sánchez ya pasa todos los límites habidos por haber. Por cierto, ayer, teníamos fuente, se lo dijimos también en primicias, la reunión con Felipe VI, atención, que huele a adelanto electoral. Porque, claro, hoy ya, y luego lo veremos, Paje directamente está en guerra abierta con el señor Sánchez. Y Sánchez con el señor Paje. Porque ese acuerdo con la izquierda republicana es directamente cederle la independencia en diferido. Amigos, van a tener selecciones nacionales que jueguen la Eurocopa y los mundiales. Van a tener una hacienda propia. Por cierto, si van a tener una hacienda propia, ya haremos aquí, Sánchez, y todos estos de la generalidad, ya haremos campaña para que no se compre ningún producto hecho en Cataluña. Porque si se compra un producto hecho en Cataluña, el dinero irá para los independentistas, amigos. Atención, si quieren hacienda propia, que se la paguen ellos, que no se lo paguen el resto de los españoles. Porque cuando usted compra un producto catalán, el 21% de IVA con el nuevo acuerdo, el nuevo concierto catalán, va a ir al independentismo. Por lo tanto, que no se preocupen. ¿Quién es una hacienda propia? Ahí estarán los españoles para actuar como se tiene que actuar. Porque ya la sociedad tiene que actuar, tiene que tomar castas en el asunto. Porque esto es una tomorada de pelo. Hoy hemos escuchado a Sánchez, que pone una querella para defender la dignidad, su dignidad. ¿Pero qué dignidad tienes tú? Si eres el presidente más indigno de la democracia. ¿Qué indignidad, qué dignidad tienes tú? Si no tienes ningún tipo de dignidad. Ni tú, ni tu mujer, ni tu mujer, ni tú. Vamos a escucharle. Absolutamente patético. Pochornoso. Que si es Vox, que es Manolimpia, que si es Ate Oír. Pero, por favor. Bueno, se defiende la dignidad de la institución, de la presidencia y del gobierno. Se reclama la separación de poderes. Y yo lo que tengo que trasladarle a la ciudadanía española son dos cosas. La primera, que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Y, en segundo lugar, que este gobierno está a lo importante. Y es a sacar leyes en beneficio de la mayoría social. Y, por tanto, nosotros gobernamos y otros que continúen fabulando. Pues ahí lo tenemos. Dice, patético, bochornoso. Qué bien se define Sánchez. Es que la verdad que le tendríamos que poner aquí y que haga el editorial. Porque él mismo se defiende. Es que eres patético y bochornoso. Se defiende la dignidad de la presidencia del gobierno. Al cual dice que es un órgano del Estado. Pero, ¿qué tiene que ver aquí la dignidad de la presidencia del gobierno? Con que tu mujer esté imputada por corrupción. ¿Qué tiene que ver tu dignidad cuando tienes que responder ante el juez, ante los españoles? Si, presuntamente, tu mujer era la testaferro de tus negocios. Eso es lo que tienes que responder, Sánchez. No poner querella. No decir patético, bochornoso. No decir que no hay caso. Porque, amigos, es que este hombre está utilizando, está actualizando, todo, todo lo que tenemos todos los españoles para seguir en el poder. Y el acuerdo Illa-Esquerra Republicana es un atentado a la nación. Ha destrozado el Estado de Derecho con esa infame ley de amnistía. Ha sacado a los presos de la ETA a la calle. Ha blanqueado a los asesinos. Ha traído a los comunistas al poder. Ha pactado con las narcotictaduras de Venezuela y de Marruecos. Ha apoyado a los engendros políticos. Que quieren destruir España. Y ahora ya este pacto es lo último, amigos. Hacienda propia. Una hacienda propia en Cataluña que va en contra de la Constitución. Una hacienda propia en Cataluña que va en contra de la solidaridad de todos los españoles. Una hacienda propia en Cataluña que nos va a suponer que nos van a robar más dinero, amigos. Que nos van a sacar la cartera. Nos van a sacar la cartera. Le van a sacar la cartera a todos ustedes para pagar a Puigdemont, a Rovira y a todos estos elementos subversivos. Señores, no lo permitamos. Y si esto sucede, si mi dinero cada vez que compro un producto no va a ser repartido para el conjunto de España, sino para que lo cojan unos energúmenos y quieran destruir España, habrá que tomar medidas. Y esas medidas tienen que ser muy contundentes. Porque si quieren hacienda pública, si quieren hacienda propia, que se la paguen ellos. Por cierto, que nos deben más de 70.000 millones de euros. Que Cataluña está arruinada. Que Cataluña tiene que estar intervenida. Y no haciéndole cesiones día sí día también, para que este sátrapa permanezca un segundo más en la Moncloa. ¿Dignidad, Sánchez? Tú, ninguna. ¿Bochorno? Todo. Y lo que faltaba. Que quieres defender la libertad, la división de poderes. Pero si tú quieres acabar con cualquier cosa que se llame libertad, con cualquier medio que te critique y con cualquier juez que se te ponga adelante.